Hoy tenemos que hablar de la ola de robos, atracos y la delincuencia que atraviesa la República Dominicana, especialmente en esta ciudad de Santiago. Los dominicanos nos sentimos desamparados por las autoridades. Aquí solamente se está hablando de política, sin embargo los actores que tienen que ver con brindarle la seguridad, la paz y la tranquilidad a los dominicanos están de brazos cruzados. Aquí está el país, sárvese quien pueda. Sin embargo uno no ve el esfuerzo que están haciendo las autoridades para contrarrestar la delincuencia y los delincuentes. Estamos a merced de los delincuentes y lo peor es que desde el gobierno no se ve esa voz de alerta, esa voz de consuelo que por lo menos diga esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que hemos preparado y ustedes como dominicanos se pueden sentir tranquilos porque vamos a combatir la delincuencia. Por el contrario, se cambian directores de la policía, se cambian coroneles, se cambian generales a nivel nacional. Sin embargo esto no detiene la enfurecida ola de robo y atracos en todo el país. Todo parece indicar que las autoridades se han olvidado de nosotros y nos han puesto entre la espada y la pared. Nadie está tranquilo en ningún lugar sin que sea atracado o perseguido por estos fascinerosos. Ayer en esta ciudad de Santiago, ustedes vieron como pasamos la información que el supermercado Pola, la sirena, ubicado aquí mismo en la avenida Bartolomé Colón a pocos pasos de la dirección regional Cibao Central, llegó un individuo, rompió el cristal, entró a la tienda, se bebió una botella de whisky, bailó frente a las cámaras y de la compañía viva se robó 19 celulares y un iPad. Hasta el momento este hombre todavía no está detenido. Ayer en Tamboril, un municipio bien conocido de esta ciudad, una mujer murió cuando vio cuando su hijo era atracado por tres individuos, los tres armados con armas de fuego. Y la mujer al sentirse impotente por lo que estaba viendo, le dio un infarto y lamentablemente murió. Estos delincuentes todavía no están detenidos. Y ayer al mediodía, en el reparto perarta de esta ciudad de Santiago, del otro lado del puente, hermanos Patiños, llegaron dos individuos fuertemente armados a Provisiones Núñez, un supermercado bien conocido, atracaron a todo el que estaba ahí, y se llevaron un dinero, tres botellas de whisky y no se conformaron con eso. Cuando salían de este establecimiento, comenzaron a disparar y el sardo fue un policía herido que tuvo que ser llevado a un centro hospitalario de esta ciudad de Santiago. Ante esta realidad que vive el país, nadie dice, esta boca es mía. En Santo Domingo, los medios de comunicaciones solamente están haciéndole el dúo al gobierno y a los actores políticos porque se benefician de la crisis que están atravesando esos partidos. Y mientras estos comunicadores y periodistas se hacen de la vista gorda de los problemas nacionales, el país se cae a pedazo. El país está en retroceso. Pero nosotros, desde Santiago, seguiremos trabajando, seguiremos denunciando, seguiremos orientando, seguiremos usando esta plataforma como canal para denunciar todas las cosas que ocurren en la República Dominicana. Es el momento de tomar medidas trascendentales, es el momento de no quedarnos sentados, es el momento de exigirle a las autoridades que tienen que trabajar y que tienen que ponerle atención al tema de la seguridad ciudadana que lamentablemente hace mucho tiempo que se olvidaron de lo que está ocurriendo en la República Dominicana.